¡Suscríbete al canal! ¡Pues vamos entonces, héroe! ¡Veamos si puede seguirme! ¿Sentiste esa? ¡Es la primera de muchas! ¡Suscríbete al canal! Aunque aún no perdiste el toque, ¿eh? Bien, de este modo será mucho más interesante ¡Vamos! ¡Pelea de verdad! ¡Qué puntería! ¡Ojalá pudiera estar ahí! Pero entonces solo te contenerías ¡No has ganado! ¡Esta noche pagarás! ¡Por todo! Amo Bruno, hay tanques de la milicia por toda la ciudad Ciudad Gótica está invadida No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!